Tú eres para mí, y yo soy para ti, has sido mi abrigo, contigo soy distinto Estoy dispuesto ya, a derramar una lágrima más, a cuenta de la soledad Para mí el lamento no es una opción, pues tú eres mi bendición Estoy dispuesto ya, a derramar una lágrima más, a cuenta de la soledad Para mí el lamento no es una opción, contra mi verdadero amor Y yo sé que cuando solo andaba, desde el cielo me miraba y me decía que me amabas Pero sé que nunca te hice caso, siempre yo era un fracaso, lo venía a notar a largo plazo Cuando quería echar pa'lante, veía que no era el legante Ese trufante, ya no me creía elegante, ya ni te pedí cuando a mí tú te acercaste Oh Señor, enséñame de tu amor, para mantener alegre mi corazón Oh Señor, enséñame de tu amor, para mantener alegre mi corazón En el momento que llegaste a mi vida, tú cambiaste mi noche por día Y yo te prometí que para atrás no volvía, y gracias a ti ya no paso otra noche fría Por eso señores que a ti yo te amo, siempre me llevas contigo agarradito de la mano Y te aseguro que jamás te fallo, tú eres para mí, yo soy para ti Señor Te amo, te amo, te amo No sé cómo expresar, no agradecer lo que has hecho por mí Solo puedo decir que te amo, te amo, te amo, te amo No sé cómo expresar, no agradecer lo que has hecho por mí Porque definitivamente somos uno para el otro Te necesito en mi vida, y tú lo sabes Esto ha sido Iván y Amy, estoy del contrabando musical Escobar y Fe Fe 101 Te amo, te amo y tú lo sabes No necesito nada en este mundo, sino a ti